¿Y Rosé de Blackpink lloró por este motivo y los fans están preocupados? Si quieres enterarte de esta y otras noticias, quédate hasta el final de este video. Así que sin más, ¡comenzamos! Y modelo revela su embarazo Así es, la modelo Mongabin reveló su embarazo y su salida del mundo del espectáculo. Esta noticia se me hizo bastante interesante para comentar, así que iniciemos. Pues esta modelo, llamada Mongabin, recientemente confesó haber tenido un embarazo secreto. ¿Quieres enterarte de cómo lo reveló? Ella dijo que había dado a luz y ha estado inactiva en la industria del entretenimiento durante mucho tiempo. Según Star News, el contrato exclusivo de Mongabin con su antigua agencia Gorehouse Company finalizó hace aproximadamente 3 años en 2021. Tras su partida, no ha participado en ninguna actividad de radiodifusión. El 22 de noviembre, Mongabin anunció su embarazo y... Parto en Instagram, explicando por qué lo había mantenido en secreto. Ahora que soy madre, he reunido el coraje para buscar un poco de felicidad normal. Escribió, cuando me llegó la noticia, tan de repente no estaba preparada en absoluto. En lugar de celebrar plenamente la alegría del embarazo recibir felicitaciones, pasé la mayor parte del embarazo en silencio, rodeada de las bendiciones de la familia. También dijo, tomé esa decisión únicamente por el bien de mi hijo. Sentí que para proteger algo valioso necesitaba mantenerlo oculto. Como futura mamá sin experiencia y sin preparación, necesitaba tiempo para prepararme. Pero honestamente, fue la decisión de una madre asustada. Mongabin añadió, incluso cuando miro a mi hijo ahora, sé que todavía estoy lejos de ser una madre perfecta. Sin embargo, este niño llena mi corazón de amor con solo existir. He decidido convertirme en una madre llena de amor y felicidad, en lugar de esforzarme por alcanzar la perfección. Espero sinceramente brindarle a mi hijo una visión saludable y alegre, llena de amor incondicional. Quiero mostrarle a mi hijo solo el mundo brillante y hermoso que una vez vi, y para hacerlo, necesitaré encontrar coraje. La emotiva publicación de Mongabin explicó su decisión de compartir su experiencia y su nuevo rol como madre. Tras debutar como ganador del concurso Miss Mundo Bikini en 2011, Mongabin ganó fama como modelo y se convirtió en una figura destacada en varios programas de entretenimiento, incluidos Attraction TV, Twilight Delight, Love of the Jungle y Getty Beauty. ¿Y Rosé de Blackpink llora por este motivo? Ella rompió a llorar debido a los antifans y al bullying. Ella dijo, Me sentí bastante, bastante mal. ¿Quieres enterarte de esta noticia? Pues quédate hasta el final de este video. Rosé de Blackpink ha estado en el centro de atención últimamente, mientras se preparaba para el lanzamiento de su último álbum debut, Rosé. Más recientemente, Rosé habló sobre el lado oscuro de su impresionante popularidad, incluidas sus luchas con los antifanáticos y su acoso durante una entrevista con The New York Times. Durante esta interesante entrevista, Rosé reveló la inspiración detrás de la canción del álbum Vampire Holly, que también es el nombre de usuario de su nueva cuenta de Instagram. Explicó que la canción nació de sus experiencias con la cuenta de Instagram, que antes era privada y que estaba destinada a escapar de las presiones de su personaje público. No puedo dejar que me rompas así, letra de Vampire Holly. La cuenta aparentemente le permitía a la superestrella una sensación de libertad y privacidad. Cuando le arrebataron eso, Rosé no lo tomó muy bien. La negatividad implacable afectó su salud mental, llevándola a enfrentar la dura realidad del acoso en línea que afecta desproporcionadamente a los idols femeninos del K-pop. Mientras discutían el tema, Rosé rompió a llorar. Creo que sí, Rosé empieza a llorar. No quiero emocionarme al respecto, porque diría que soy una persona muy fuerte de mente. Soy muy positiva y me gusta ser inteligente en cuanto a cómo me afectan las cosas. Pero cuando me pasó, me sentí muy muy mal. Pensé, Dios mío, estoy pasando por esto. Nunca pensé que pasaría. Veía cosas en internet y siempre pensaba, ¿por qué dejan que esto pase? Cuando pasó, me sorprendí. Reveló Rosé para la revista The New York Times. Al final, la estrella reveló que escribir sobre toda la experiencia y luego nombrar la canción, Vampire Holly, la ayudó a lidiar con la situación. También habló más sobre cómo la composición de canciones la ayudó a proteger su salud mental en medio del acoso en línea y el aumento de los antifans. ¿Y un drama coreano es impredecible? La nueva serie que ha creado reacciones explosivas. ¿Quieres saber de qué se trata y por qué realmente es tan impredecible? Los espectadores ya están enganchados. ¿Pero por qué motivo? ¿Quieres enterarte y quieres saber de un nuevo drama que posiblemente te interese ver? When the Fun Rings, el nuevo K-drama de los viernes y sábados de NBC, ha generado reacciones explosivas y ha captado la atención de los espectadores desde el principio. La serie combina elementos de romance y suspenso de una manera fresca y atractiva. La historia gira en torno a Bae Seo-hyun, Juju Seok, un portavoz de la oficina presidencial, y su esposa, Hong Hye-yu. Chae Seo-bin, una periodista de radiodifusión dedicada, casados durante tres años bajo un acuerdo. Su relación es tensa y distante. Sin embargo, todo da un giro dramático cuando Hye-yun es secuestrada y Seo-eun recibe una llamada telefónica amenazante. Inicialmente lo descarta como una estafa, pero su reacción fría genera tensión, lo que empuja a Hye-yu a tomar el asunto en sus propias manos de una manera inesperada. Según Nielsen Korea, el episodio de estreno del K-drama logró índices de audiencia sólidos, registrando un promedio nacional de 5.5 y alcanzando un máximo de 6.1. La combinación de una trama atrapante, actuaciones matizadas y una premisa única ha resonado fuertemente entre los espectadores, preparando el escenario para una serie prometedora. When the Phone Rings es una adaptación de una novela muy conocida que aporta una visión particular del género de suspenso y romance, al centrarse en una dinámica desenredante de un matrimonio perturbador por amenazas de alto riesgo. La serie ofrece profundidad emocional y una narrativa llena de suspenso. Al final del suspenso del primer episodio ha dejado a los fans esperando con ansias lo que les espera a sus personajes, imperfectos pero atractivos. Con su intrigante concepto y su fuerte comienzo, When the Phone Rings ya se perfila como un drama destacado de la temporada. El segundo episodio está programado para emitirse el 23 de noviembre a las 9.50 pm. ¿Te animarás a ver el episodio? Los animo a que vean esta serie. Y obviamente ya dependiendo si es de tu agrado o no, la continúas viendo. Pero vale la pena echarle un vistazo. Y el idol convertido en actor gana demanda por daños y prejuicios tras ser golpeado en la cara con un palo de golf. El mes pasado la División Civil 8 del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl falló parcialmente a favor de Choi Bon Min en su demanda. Contra el individuo A que usó un palo y B, el operador del campo de prácticas de golf. El tribunal ordenó a B que pagara a Choi Bon Min aproximadamente 12 millones de wons, 8.605 dólares, de los cuales 10,6 millones de wons, 7.600 dólares, se cubrirán conjuntamente con A. Esta sentencia ya es definitiva. El incidente ocurrió en septiembre del 2022 en un campo de golf en Dongyanggu, ciudad de Gongyang, provincia de Yonggi. Choi Bon Min estaba usando un kiosco en su puesto cuando A, que estaba haciendo swing en un puesto adyacente, lo golpeó accidentalmente la cara con un palo de golf. Choi Bon Min sufrió una fractura de complejo cigomático maxilar, lo que lo obligó a detener sus actividades. Los puestos estaban separados por 2,5 metros. El juez señaló que los operadores de campo de golf deben proporcionar instalaciones seguras que eviten riesgos para los usuarios. El juez citó las regulaciones que existen en los campos de prácticas de golf que tengan al menos 2,5 metros de espacio entre los puestos, suficiente espacio libre para evitar que los palos de golf golpen las paredes y los techos y las redes o pantallas de seguridad para evitar accidentes por pelotas perdidas. Si bien el campo de prácticas cumplía con el requisito de espacio, no había particiones ni estructuras delimitadoras entre los puestos. El kiosco también estaba ubicado cerca del puesto adyacente, lo que significa que cualquiera que lo operara podría fácilmente entrar en el radio de swing del usuario vecino, lo que representa un alto riesgo de lesión. El juez determinó que B incumplió su deber de ciudadano al no proporcionar las medidas de seguridad adecuadas, lo que provocó el accidente. Por lo tanto, B fue considerado responsable por no cumplir con el deber contractual de seguridad de la instalación. El juez señaló además que A, un habitual del campo de tiro, había golpeado previamente la gorra de alguien mientras blandía el arma, lo que sugiere que era consciente de que el espacio podría ser insuficiente para evitar accidentes. En este incidente, A blandió el arma desde una posición ligeramente trasera, lo que hizo razonablemente previo que alguien en la cabaña detrás pudiera ser golpeado. El juez declaró que A debería haber sido más cauteloso, comprobando su entorno y asegurando un golpe seguro. Sin embargo, el juez también dictaminó que Choi Bo Min tenía cierta responsabilidad por no tomar medidas de seguridad preventivas él mismo. Por lo tanto, la responsabilidad de A se limitó al 30%, ya que Choi Bo Min podría haber previsto el riesgo, dada la distancia entre las cabinas y la proximidad de kiosco, pero no permaneció alerta. El tribunal otorgó aproximadamente 2 millones de wons en gastos médicos y 10 millones de wons, 7 mil 173 dólares en compensación por angustia emocional. Sin embargo, la reclamación de Choi Bo Min por 35 millones de wons, 25 mil 105 dólares, en concepto de lucro constante por 12 contratos perdidos durante su recuperación, fue denegada debido a que no existen pruebas suficientes que vincularan este daño especial con el conocimiento de A y B de estas circunstancias en ese momento, lo que significa que no podría considerarse directamente relacionado con el incidente. Pero bueno amigos, ¿qué les pareció todo esto? Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, dale like, comenta y comparte. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Suscríbete al canal! Gracias.